Los grupos parlamentarios han presentado casi 1.500 enmiendas al proyecto de presupuestos. Hoy ha concluido el plazo que se abrió para que los diputados registrasen las propuestas de cambio a las previsiones de ingresos y gastos para el presente ejercicio. Precisamente el chuntaragonesista ya ha dado a conocer sus enmiendas. Lo han explicado en una comparecencia conjunta la todavía presidenta Nieves Ibeas y José Luis Soro, quien previsiblemente el próximo fin de semana le tomará el relevo al frente del partido. Plantean en total 521 enmiendas que cambian de lugar más de 120 millones de euros. Con una intención clarísima de reforzar los servicios públicos para que sean accesibles para toda la ciudadanía, independientemente de donde viva en Aragón, eso nos parece muy importante y por eso también tenemos numerosas propuestas en el ámbito del medio rural.